Música 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 Cuando estaba solo Todos los cuentos me metían miedo Un sacerdote condenando la masturbación De esa visía diciendo que no hay que ir No hay que ir, no hay que ir No salvo mi lucha en el fuego No hay que ir, no hay que ir No hay que ir, no hay que ir Que suerte la bola comparte la vida No hay que ir, no hay que ir Salga de que el listero me reta Y yo tan tranquilo, vengo bien para una grita Que suerte la bola, la bola niña A la contra de tu flecha Ya se me ha hecho el camino Y otro me estrecharán de vuelta Pues necesito Hambre de mi pecho A la contra de tu flecha Y su dos Y su dos Y su dos Con el fondo de letra Para hablar de la piedra Y su dos Y su dos Y su dos Y su dos Y su dos